Este primer pueblito es Osteriz Y ahí abajo están Zubiri y Saigots Bueno, y allí destaca Aceri Al fondo a la derecha A la izquierda Goitikogaña o Goitean Y ahora ya me muevo un poquito hacia la izquierda Y allí están Barachueta y Oyarzabal Este es el valle de Esterivas Y aunque esto luego se va a ver mucho mejor Pues yo aprovecho estos cláricos Con los mosquitos tocándome los cojones Pero de una manera descomunal Bueno, esa altura que se ve ahora ahí en medio La que más destaca es Hermitagaña Sí, sí, se llama igual que mi barrio Y el pueblo que tanto destaca Urdaniz Bueno, allí pues estará la rasoña Y todos los que llegan Vamos, es que no me acuerdo de todos Aunque parezca mentira Yo para los pueblos soy muy malo Lo que sí puedo decir es que allí ya destacan Las peñas de Anchoriz Y justo enfrente estarán las de Berrondo Bueno, y Orramendi Y vamos, y el Isato Y los montes que están por allá Al otro lado de aquello está el Valle de Oliva Bueno Y ahora ya sigo girando un poquito Y va a aparecer el objetivo Supongo que muchos Los que conozcáis esto ya sabéis de sobre a dónde iba Ahí está Meascoit El monte situado Entre los valles de Linsuay, Narasgoiti Erro y Esterivas Bueno, ahí normalmente se suele ir desde Errea Que está allí a la derecha Detrás de aquello O desde el puerto de Erro La pista que une Errea con el puerto de Erro Pues no hace falta que diga que va por todo lo alto Pero bueno Yo esta vez voy a ir de aquí de Esterix Pues porque es más cómodo para dejar el coche Esto está al ladito de Pamplona Para quien no conozca Así que, bueno Un paseíto mañanero Luego desde ahí arriba Aunque no lo parezca Se va a mostrar una vista Esplendorosa Y también subo desde aquí por esto Esto no tiene nada que ver a lo de Errea O sea, sí A ir desde Errea O desde el puerto de Erro Esta es una senda cojonudísima Todo el ratito a la sombra Y aquí se agradece la sombra Ya lo digo que sí Aunque hoy que pegue un poco de aire Bueno Para seguir mañanero a tener muy en cuenta Porque entre caminar por pistas A ir por aquí Pues como que no hay diferencia No hay diferencia Por cierto Ahora ya estoy casi arriba Enseguida Enseguida Enlazo con la pista Pero esto sale casi A la par de la cima Así que poco problema Bueno Ya estoy aquí Así de sopetón Ya he salido del camino Que está obviamente ahí abajo Y ahora es cuando Tengo que recalcar algo muy importante Cuando se sube Hasta aquí Desde donde vengo yo Pues es muy evidente Encontrar Estos pradetes Obviamente ahí abajo está Urdaniz Y allí ya pues la vista Se abre muchísimo O sea se Desde aquí la vista Se abre hacia Occidentia Y hasta Erga Por ejemplo Orchicasco Los Valles de Oderiz Atez Bien Y sobre todo Aquí destaca Ahora sí que destaca Horrores Barachuetas Y está Nusechi Y Leranoz Si no me equivoco Y allí Ya sigo moviéndome El puerto de Gozcoe El puerto de Gozcoe Hacia Oriente Hacia Oriente O sea se Hacia el Piri Y el Valle de Rías Goiti Que va a estar justo enfrente Bueno Y esto ya digo Que cuando se viene de Ría Y se llega al buzón Que lo voy a mostrar en breve Pues mucha gente se piensa Que no hay una vista Que se abra Hacia Occidente Hacia el Valle de Esteriva Es lo que acabo de mostrar Y ya veis que sí Basta con pasar ese tramito de bosque Parece una chorrada Pero venir aquí Y no disfrutar De todas las panorámicas Que ofrece el monte Pues es una putada Aún así Vuelvo a repetir Que para mí Como la subida De Osteris La que estoy realizando yo No hay ninguna Ahora sigo girando Un poquito más Y vuelvo a decir Que allí ya se Bueno Pues es que hasta se ve El hotel De Zubiri Saigots Y allí Lo que más destaca Ahora es el Adi En aquel hoyo Está metido Zilbeti Esta es la cima Con lo que queda De lo que en su día Fue un gnomo Un duende Una pollada De esas Vamos Una tontería Ornamental Que pusieron aquí Bueno Y el punto Yo deshijo Obviamente Meascoich Bueno Yo ahora voy a caminar Un poquito Hacia allí Voy a bajar hasta Esa altura Que se ve ahí abajo Y luego por la pista Ya regreso De nuevo Por donde he venido Hasta pillar el cruce Que baja Al pueblo Obviamente Y ojito A lo que se ve desde aquí Porque allí ya está La peña La carri Eh La peña La guinada Allí Verocain Por supuesto Las puntitas Que se ven al fondo Pues Izaga Que domina Lo que más La higa Allá Y aquí el valle De Arrialgoiti Lizuain Arrialgoiti Bueno Izquieta Es aquella altura Que se ve Las últimas De la Sierra De la Vía Por cierto También se conoce A esta zona Como Sierra de Izquieta Lo que veis enfrente Pero no deja de ser La parte Meridional De la Sierra De la Vía Ahora sigo girando Un poquito Ahí está Tapaburu Sobre todo Ya empieza ahí A ver si es la Rogain La Rogain Alguinchuain Bueno Ain Tioa Luego se va a ver mejor Por eso voy a ir hasta allí Bueno y se me olvidaba Allí está Pamplona Desde aquí Pamplona Se ve de puta madre Que coste Se ve muchísimo terreno De la ciudad Bueno La Sierra del Perdón Al fondo Y aquí es donde llega El remate final He venido hasta este saliente Esta Peñuca Que esto tendrá nombre Por supuesto Pero no me lo sé Porque está en secundario Que vamos Ni 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 A ver tendré que mirar Algún mapa bueno Bueno Al fondo del todo La Sierra del Perdón Pero esto que se ve ya aquí Es la Peña La Carria Ahí está el puerto de Rea Ese es el señorío de Zay Esas casicas que se ven ahí abajo Y en Rea El pueblo está aquí mismo No se ven las casas De puñetero churro Pero ahí mismo Y ahí a la izquierda La Peña de la Gitana Se llama así No me lo invento Ahora allí Lo primero que se ve a la derecha Es la Peña de Aguinaga Charchamendi Bueno Y Zaga al fondo por supuesto Y este es el extremo meridional Del Valle de Arreargoit El Izoain y Arreargoit Pues ahí están Zalva Oscariz Bueno El monte Como ya he dicho antes Es quieta Y destaca ahí muchísimo Una Peña Tapaburu Lo que está encima de Zunzarren Y ahí llega la traca final Bueno Esta es la pista Que viene desde Rea Rea está ahí mismo Abajo a la derecha Por eso quiero decir Que es que Venir aquí desde Rea Pues sí Claro que es bonito Y es de donde sube Casi todo el mundo Pero aparte de ser muy cortico Pues no tiene nada que ver Con venir de donde vengo yo Esto lo digo Para que lo tenga La gente bien en cuenta Bueno Ahora que destaca allí Aquel es el extremo ya meridional Ya he dicho De la Sierra de Lavia Y allí enfrente destacan Pues a Tapaburu Ollarzabal Yuroa La Peñanena Y ese pueblo Sardais Al fondo El que se ve muy bien El que y la puntica de Ponsoroa Y las alturas de la Sierra de Areta La Baigura El más elevado Pero sobre todo Lo primero que se ve aquí Es La Rogain Y Ainzioa Allí está el pueblo Allá está Ainzioa Me voy a dar un poquito Pas de zoom No es algo que me guste mucho Pero bueno Para que se vea Ainzioa Y Loizu se ve allí Y de churro no se ve la Rengoa Que es un pueblico Que está metido ahí abajo Bueno Supongo que muchos sabéis Que eso es lo que se ve ahí En el valle Es la carretera Que une Bueno Allá abajo Mejor dicho Allá abajo está la carretera Que une a Erro con Urozvilla Y bueno Y va dejando pueblos Pues ya he dicho Sucariz Arba Zunzarren Zelki Bueno Hasta llegar a Erro Y allá a Ainzioa Ahora se ve muy bien el motivo Por lo que aquel pueblo Es el segundo pueblo Más elevado de Navarra Después de la Baurrea Alta Aquello está a casi mil metros Ya he terminado de moverme un poquito Y aquí mismo está Meascoich De donde vengo Eso que veis ahí enfrente Y ahora ya bajo a la pista Sin más Camino por ella Un nada 15 minutos Hasta llegar al cruce En el que esto ya baja derecito Al pueblo del que vengo Y es un paseo Pues mañanero Raruno Al que por desgracia O mejor dicho En un monte Al que por desgracia No viene casi nadie Porque no es Un destino así Muy Solicitado Grave error Grave error Porque esto está al lado de Pamplona Y a quien le guste Esto de pasear Ya veis que Vistas más cojonudas Buen sitio Para venir también Con mountain bike A los que os vayas Todo de la bici O desde Rhea O desde el puerto de Erro Bueno Pues esto es lo que hay Y ya lo dicho Ahí abajo Lindan Los valles de Erro A la izquierda Y Arrealgoiti A la derecha Ahora pues Y aquí ya Aunque sea ya Por saciar la curiosidad De alguien Esta es la entrada A la senda O si se prefiere La salida Porque así se ve Meascoich Desde el punto En el que sales Del bosque Y si hago Especial hincapié En esto Es porque es que Tiene narices Es muy fácil subir O sea No tiene pérdida Pero que no haya hitos No haya nada Bueno Lo cierto es que En este paseo No hacen falta hitos Ni nada por el estilo Porque solo existe Esa senda Por donde se sube Y luego ya enseguida Se enlaza con la pista Y ya habéis visto Que subir al monte No cuesta nada Bueno